Ella me mira y quiere, yo sé que está mirando Me está volviendo loco, no sé qué está pasando No decímosle más a mí, a mí me está gustando Que te vengas conmigo, vamos a hacer el trato Y es porque ven cómo camina Y también cómo me mira Si te vas a lo que me suspira Y sin querer no me das la vida Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos, si quieres imaginar Que me muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deja más respirar Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos y no puedes imaginar Que yo muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deje de respirar Él cada vez que viene, me mira roneando Quiere tenerme cerca, yo se lo voy notando Se acerca lentamente, me dice susurrando Cántame esa bachata que te estoy esperando Y es porque ven cómo camina y también cómo me mira Sin pesar, sin pesar que me suspira Y sin querer no me das la vida Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos, si quieres imaginar Que me muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deje de respirar Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos, si quieres imaginar Que me muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deje de respirar Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos, si quieres imaginar Que me muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deje de respirar Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más No importan los motivos, si quieres imaginar Que me muero de un abrazo de tu cuerpo Que no me deje de respirar Te digo la verdad, yo quiero estar contigo y no lo pienses más